Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, deja tu like y diviértete Hola, ¿qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videito de Ben Y en esta ocasión estamos en una nueva competencia de casa contra casa Estamos en la casa y vamos a ver la competencia de Finn contra Jake de Hora de Aventura Esta competencia se va a poner bastante interesante Espero que se divierna muchísimo y que les guste muchísimo este videito Ya saben, dejen su like para que la serie pueda continuar Vamos a comenzar rápidamente y vamos a ver con quién nos va a tocar Aquí está Jake y aquí está Finn Vamos a ver Oh, nos tocó con Finn A ver, vamos a ver Si vuelve a aparecer Finn, nos va a tocar con él A ver Oh, sí apareció Finn otra vez Bueno, en esta ocasión nos va a tocar contigo Finn, ¿estás de acuerdo? Claro que sí, estoy muy de acuerdo Bueno, Jake, vente a construir tu casita solito, ¿sí? ¿No tienes problemas con eso? Claro que no Muy bien, entonces tu casita la vas a construir aquí ¡Comencemos la competencia ya! Rápido, Finn Tenemos que ganarle a Jake Vente, vente Entonces tu casita la quieres de estas cosas, ¿verdad? Sí, claro Muy bien Oye, ¿dónde lo agarraste? Aquí está Aquí está, entonces es con maderita de roble Y vamos a usar Trautito de roble Así Muy bien Tu casita va a quedar bonita Vamos a empezar a construir Ya sé cómo Ya sé cómo A ver Aquí Y vamos a empezar la construcción A ver, así de tu casita va a quedar bastante genial Vamos a hacer una casita bien bonita Bien bonito y bien rara Bien diferente ¡Ay, sí! Va a quedar bastante genial A ver, vamos a Vamos a ganarle a A tu amiguito Jake Tenemos que ganarle y vas a entrar tú por aquí ¿Sí? Vamos a hacer esto así Y por aquí está bien Yo creo que la entrada Sí Por aquí está perfecto Muy bien Ahora sí Ahora lo siguiente que necesito hacer Es subir esto Unos, tres, cuatro, dos y Cinco Vamos a colocar esto rápidamente así Unos, tres, cuatro, cinco Vamos, 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 vamos Así ¡Perfecto! Ahora lo siguiente que necesito es Es colocar esto así Vamos, 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 vamos Necesito colocar Esto lo más rápido que pueda Ahí está ¡Ay! Necesito colocar esto así rapidísimo ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ahí está! Muy bien Le voy a dar aquí un efecto así bonito también Para que se vea Se vea más genial Así ¡Ay! Esta casita se va a ver tan Pero tan bonita Ya verán ¿Cómo va a quedar? Así que espero que dejen en los comentarios ¿Qué casita les gusta más? Y que Y que compartan el video También Para que pueda seguirles trayendo más videitos A ver, a ver Necesito romper esto Porque a mí me gusta Yo quiero seguir trayendo la serie de casitas Porque me gusta mucho ayudarle a construir una casita a alguien ¡Ay! Es muy divertido para mí Voy a romper todo esto así ¡Rápido! Necesito apurarme Ahí está Ahí está Ahí está ¡Perfecto! Ahora necesito empezar a romper rápido todo esto Así Así Rápido, 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 rápido Sin detenerme Y van a ver Y van a ver cómo va a quedar de bonita la casita de De fin ¡Ay! A ver A ver, fin del humano Necesitamos construir tu casita así A ver Necesitamos apurarnos Para Que tu casita sea la más bonita que se ha construido En la historia de todo De toda la historia De la historia De la historia A ver A ver, así, así ¡Perfecto! ¡Oh! Esto va a quedar genial Ya verán Ya verán, lechones ¡Ay! A ver, a ver, a ver, a ver Necesito 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 hacer esto rápido Así Ahí está, ahí está, ahí está ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Solo que está un poquito complicadito A ver ¿Y está? Ya estoy completando todo esto así rápido Pero todavía me va a faltar completar algo Me va a faltar completar todas las paredes Pero no importa Ahorita va a quedar bastante genial Vean cómo está quedando todo esto Ahí está A ver Necesito destruir ¿No? ¿Así? ¡No, no, 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 no! Ahí está ¡Perfecto! Ahora sí Necesito seguir Construyendo aquí todo esto Para que siga poniendo estantes de libritos ¡Oh! ¡Se va a ver bastante genial! ¡Oh! La casita va a quedar Va a quedar bien bonita Ya verán A ver Aquí también voy a hacer esto Para que se vea genial Así Y voy a seguir construyendo aquí Así Necesito apurarme Aquí va así Y aquí de esta forma ¡Oh! Ahí está Ahí está ¡Ay! Es que esto está un poquito Complicadito A ver A ver A ver A ver Ahí está Ahí está ¡Oh! Sí ¡Oh! Sí Necesito apurarme ¡Ay! Ya casi Tenemos las paredcitas ¡Oh! Pero que Caza tan Tan Pero tan bonita Va a quedar A ver Y para decorarla Bonito Con lucecitas bonitas Que quede con este tipo De piedra luminosa No Mejor con Eh Sí con esta Para que ilumine bonito A ver Pero vamos a Colocar esto así rápido ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué genial! ¿Qué? Pero qué genial Está quedando esta casita A ver Vamos a colocar esto rápido Y para que se vea más bonito Voy a colocar aquí Tronquitos Los voy a colocar No, 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 no Así Así Hacia acá Perfecto A ver, a ver ¡Ay! Esto va a estar un poquito complicado ¡Ah! Ahí está ¡Ay! Pero, pero La verdad Se va a ver Muy, pero Muy bonita esta casita Vean Así Va a tener un toquecito Así Bastante Bastante Como épico Como medieval ¡Uy! Está quedando bien Pero bien bonita Esta casita Vamos a ver Vamos a ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay que apurarnos, Finn! Vean ¡Oh! ¡Qué casita tan bonita! Aquí A ver, a ver, a ver Yo creo que voy a hacer lo mismito aquí Para que se vea diferente No Sí o no Sí, sí, mejor sí A ver, así Necesito colocar Estos bloquecitos así Y necesito apurarme Porque si no se me va a hacer tarde A ver A ver, a ver, a ver Necesito terminar la casita Perfecto ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Esta casita no va a tener Nada Pero nada De De vidrios A ver, a ver, a ver Necesito tener cuidado Y apurarme ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Qué casita bonita! ¡No! Este no me gustó Esto sí se va a quedar así Y vestido a la mitad ¡Ay! ¡Se ve bastante genial! Y por aquí adentro, pues Está haciendo falta luz Está haciendo falta lucecita Voy a colocar No, 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 no ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? A ver ¿Qué está? ¡Ahí está! La lucecita la voy a colocar ¡Oh! ¡Sí! La lucecita la voy a colocar Allí Allí Aquí Y aquí Ahora igual aquí Uno Dos Tres Y cuatro ¡Oh! ¡Se ve bastante bonito esto! También para darle una decoración final ¡Sí alcanzo! ¡Sí alcanzo! ¡Sí alcanzo! Aquí está Para darle una decoración final A esto de la lucecita Voy a hacer esto así ¡Oh! ¡Oh! Se va a ver Se va a ver Bastante raro Bastante genial ¡Ahí está! ¡Wow! Se ve bastante bonito esto Este tipo de adorno Y ahora Y ahora Lo siguiente que me falta Es solamente colocar Pues los cofrecitos Mi camita Y todo eso Vamos a ver Vamos a ver Espero que mi casita sea la ganadora No sé cómo voy a quedar La casita de Jake Bueno Ya solo me falta colocar esto Rápido Para poder terminar Voy a hacer aquí ¡Ah! Y una puertecita Voy a colocar la puertecita Esta de roble Para que se vea así todo Todo de un De un solo material Aquí la camita Muy bien ¡Oh! ¡Sí! Así está perfecto A ver, a ver, a ver Ahí está Muy bien Las mesitas de trabajo Aquí voy a colocar Otros cofrecitos Para guardar cosas Muy valiosas ¡Ah! ¡Sí! Y hasta acá arriba Sí puedo colocar Cofrecitos A ver, a ver, a ver Así Pero no, no, no Así mejor Y aquí Vamos a hacer Lo que vendría siendo La cocinita ¡Ah! Sí está muy bien La cocinita Ahora solo me falta Colocar otra vez Cofrecitos Y con esto Acabe la casita ¡De fin! ¡Ya! Solo nos falta ir a ver La casita de Jake A ver ¡Listo, Finn! Vamos a ver La casita de Jake ¿Te parece? ¡Claro que sí! ¡Vamos allá! Muy bien Vamos a ver La casita de Jake A ver, Finn Vamos rápidamente A ver la casita de Jake Dígame A ver Jake A ver Jake Vamos a comenzar Cofrecitos y unas mesitas de trabajo Cofrecitos y unas mesitas de trabajo Y más cofrecitos Bueno Espero que se hayan divertido muchísimo En este videíto Espero que les hayan gustado muchísimo Las casitas Recuerden dejar su enorme like Y poner en los comentarios Que casita les gustó más Y a quienes les gustaría Que compitieran Así que hasta la próxima Y cuídense ¡Adiós!